Saladilla marinera Saladilla marinera y aquí tengo agua con hielo y vamos a introducirlo para que cortes lo que es la cocción del huevo Apañado Bien, pues esto ya está Vamos a escurrir el agua y vamos a dejar que las patatas se enfríen Bien familia, ahora ya están frías las patatas Vamos a quitarle la piel Vamos a hacer cuadraditos y lo vamos a usar en el bol Bien, pues vamos a hacer unos cubitos Unos cuadraditos Y lo vamos a poner en el bol Probamos de sal Y vemos que le falta un poquito Pues le vamos a usar un poquito Y lo ponemos en el bol Tenemos los huevos pelados Vamos a picarlos muy pequeños Muy pequeñitos Vamos a dejar una yema Para después para la decoración Pues ya hemos picado el huevo Lo hemos puesto en el bol Hemos picado el zurimi O los palitos de cangrejo Y lo vamos a poner en el bol también Ahora vamos a picar Lo que son los langostinos cocidos Y hemos dejado unos cuantos para la decoración Bien, pues agregamos al bol Y ya casi casi estamos terminando Esto para adentro Pues ya le he puesto aproximadamente dos latas de atún Sin aceite Y voy a mezclar Ahora vamos a ir poniéndole la mayonesa poco a poco Y mezclando Pues lo mismo Pues lo mismo estáis preguntando Bueno y por qué no ha hecho su propia mayonesa Porque me sale muy rica Porque he hecho bastante cantidad Y creo que va a estar la mejor de dos, tres o cuatro días en la nevera Y más vale curarse en salud He comprado mayonesa Que al final se ha llevado aproximadamente pues Unos 400 450 gramas aproximadamente Bien, vamos a tapar con papel film Y lo vamos a meter en la nevera Pues vamos a emplatar Bien, pues ponemos un aro redondo Claro está Un morde Vamos a poner ahora Los dos langostinos Ahí lo tenemos Y ahora vamos a rayar Lo que es la yema Vamos a ver Ahora mejor lo estaba haciendo al revés Jejeje Qué bueno Muy bien Vamos a ver Bien familia Pues terminado Espero que os haya gustado esta receta Que aprovechen que este Este me lo como yo Hasta luego familia